Y en Estados Unidos la tensión política no termina allí, llega también hasta el Departamento de Justicia después de conocerse que el vicefiscal general considera la opción de renunciar. Toda esta tormenta se desató tras revelarse una supuesta iniciativa de ese funcionario de grabar en secreto al presidente Trump. Es que según The New York Times, el número dos del Departamento de Justicia, quien supervisa la investigación de la llamada trama rusa, habría considerado la posibilidad de grabar en secreto a Trump y además supuestamente quería consultar a miembros del gabinete para invocar la enmienda 25 de la Constitución, la que contempla la remoción del presidente si dos tercios de su gabinete consideran que está incapacitado para ejercer su cargo. Trump negó la información y la calificó como imprecisa e incorrecta. Lo que sí confirmó es que pronto se reunirá con el vicefiscal. Ellos saben que me reuniré con Rod Ross este año el jueves, cuando esté de regreso después de todas estas reuniones. Nos reuniremos en la Casa Blanca y vamos a determinar qué está pasando. Queremos tener transparencia, queremos tener apertura y espero reunirme con Rod en ese momento. Es por ahora incierto el futuro del segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia. Habrá que esperar hasta el jueves para determinar su futuro en el gobierno Trump. Gracias. Gracias.